Música Buen día, buenos días. Buen día, estamos empezando este noveno diálogo para el conocimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y la sociedad. En un momento en el que os he de agradecer especialmente que estéis aquí, son semanas ya muy complicadas, agendas intensas y además han marcado el día de la semana, lo hablábamos hace un momento con la rectora que ha tenido que ausentarse pero ha venido a saludarlos, los propios dialogantes. Ellos de lunes a jueves tienen una agenda fuera muy intensa y ellos escogieron el viernes y ellos nos habéis marcado el día trimestral de la escuela de posgrado, eso arrastra el consejo asesor de la tarde y el resto de actos. Eso agradeceros que a pesar de que lunes a jueves estáis intensamente dedicados a vuestra profesión, hoy además habéis venido a la Universidad Autónoma de Barcelona. En un momento en el que estamos rodeados de incertidumbre, en un momento convulso, en un momento que no es fácil para nadie, lo miremos desde donde lo miremos, y que la comunicación tiene un especial impacto, el qué se dice, el cómo se dice y lo que ello supone para unos y para otros al recibir esa noticia. Yo no he encontrado a nadie más idóneo para ello, para dialogar al respecto, para abrirnos luego un debate con todos, que los profesionales del mundo de la comunicación, con quienes hemos trabajado y estamos trabajando en otros ámbitos, señor Fernando Jauregui, muchas gracias por estar aquí, señor Antonio Bolaño, también muchas gracias por estar en tu universidad. Para ambos sé que es vuestra universidad, pero especialmente para ti que estudiaste en esta universidad. Gracias, como siempre, miembros del equipo de gobierno, miembros del Consejo Asesor Profesional, compañeros, colaboradores, estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Esperamos que nos deis alguna luminosidad en este momento de luces y sombras que estamos viviendo. Primero van a ser ellos, como es habitual, en el formato, los protagonistas y luego los seréis vosotros. Reitero, en nombre de la rectora, que hoy excepcionalmente no puede estar aquí, y gracias, en nombre de la Universidad Autónoma de Barcelona, por aportarnos un tiempo vuestro, una sabiduría vuestra y que discutiremos, discreparemos o no, con los presentes. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, me toca a mí empezar, porque Fernando ha dicho, empieza tú, porque a mí me da la risa, parece ser. Bueno, pero es un placer para mí estar aquí, porque estudié, pero ya hace muchos años, María José, o sea, la verdad es que la universidad de ahora no se parece en nada a la del año 81-82, que era otra cosa. En periodismo estábamos alquilados en Derecho y Económicas, y teníamos el aula magna, el bar en medio, con lo cual muchos hacíamos alguna parada más larga que lo habitual. Es un placer compartir este diálogo sobre la verdad y la posverdad con Fernando Jauregui, y quiero empezar de una forma muy taxativa. Soy muy pesimista. Las fake news van a comerse absolutamente todo. Y voy a intentar explicar por qué tengo esta postura tan destructiva de entrada. Mira, la prensa libre, plural, racional, que busca la verdad, está perdiendo la batalla, y la está perdiendo cada día, porque además, para no perderla, se suma a estas noticias falsas, intenta explicarlas, entra en esa dinámica. Porque además, la prensa objetiva, que no se limita tampoco a la información, sino también es agitación. Hace unos días, el Foro de París por la Paz, el 11 de noviembre de este año, presentó un trabajo de la Comisión Independiente Internacional sobre la información y la democracia creada por Reporteros sin Fronteras. Las conclusiones, seguro que las suscribimos todos. Los medios de comunicación tradicionales, que contrastan las informaciones, se encuentran debilitados por la transformación digital. La libertad de opinión y de expresión, que es una parte constitutiva de la democracia, se enfrenta a grandes peligros. El acceso a una información libre, plural y fiable, no es un hecho real, porque la desinformación masiva en Internet aumenta y trata de orientar los debates, y como vosotros sabéis, intervenir en elecciones y todo lo que haga falta. Luego, existe un aumento del control político y las amenazas a periodistas que están aumentando y en algunos países el ambiente se hace irrespirable. Y luego, el documento, avalado por la gran mayoría de los países de nuestro entorno, demanda la movilización de las democracias para que se mantengan precisamente eso, las democracias, la libertad, el pluralismo y la integridad. Y la gran conclusión, los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a una información independiente, plural y sobre todo fiable. Bueno, pues esto cada día es más una quimera, desde mi punto de vista y intento explicarlo. Primero, porque ya partimos de una premisa falsa, y os lo voy a plantear así. ¿Los medios de comunicación tradicionales son garantía de información veraz? Yo creo que nunca lo han sido, o mejor dicho, no todos lo han sido. Los hemos conocido siempre, a estos precursores de las fake news, como la prensa amarilla. Ha existido durante años, desde la creación de la propia prensa de papel. Mira, un ejemplo. 1898, me remonto unos cuantos añitos. El acorazado Maine está fondeado en la bahía de La Habana. Fue enviado allí, como sabéis, para proteger a los ciudadanos americanos. La guerra entre los independentistas cubanos y la fuerza colonial española estaba estancada, muertos, desgracias, el conflicto era sangrante. Y había una parte de la opinión pública norteamericana que quería entrar en esa guerra porque querían tener su predominio sobre Cuba. El 15 de febrero, el Maine explota. Todavía hoy, no se sabe qué pasó exactamente. Hoy. Pero, dos señores, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, decidieron que esto no podía ser. Y todos los diarios de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Detroit y Chicago, esto lo he mirado en Google, ¿eh? O sea, no... Abrieron con un único titular. Recordar el Maine. Unos días después, Estados Unidos entra en guerra. Yo no creo que sea la primera fake news, pero bueno, se le aproxima bastante. Y la prensa, en aquel momento, la prensa amarilla, el enfrentamiento entre Hearst y Pulitzer, era público y notorio, ya se lleva hasta las últimas consecuencias. Y tener en cuenta que, en ese momento, no había ni transformación digital, ni nada que se le pareciera. Pero la insidia, yo es que creo que es intrínseco al ser humano. O sea, las mentiras, los rumores. Y ahora os voy a poner un ejemplo de rumor que no tiene nada que ver con la política, o sí, si me apuráis. Pero que también significó un fake news en un momento que no había todo el periodismo digital que hay en estos momentos, excepto algún precursor como Fernando, que se acordará perfectamente. 1998, cien años después, José Borrell es designado candidato a la presidencia del gobierno. No, sale el efecto Borrell porque en las encuestas se dispara. Y sale una noticia. Josué Borrell es gay y tiene un lío con Ortega Cano, el torero. Yo estaba en aquel equipo de prensa de Pepe Borrell en aquel momento. Nos hartamos de decir que era mentira. De hecho, Pepe Borrell en ese momento iniciaba una relación con Cristina Narbona, su actual esposa. No había forma. Se llegó a publicar que los habían visto juntos en un hotel de Alicante. El único problema es que Borrell no estaba en Alicante ese día. Pero da igual. Se quedó como una verdad. Un fake news. Insisto. No había internet. No existían las fake news como concepto, pero las mentiras estaban en plena forma. Y esto ha sido desde los orígenes de la prensa. Si os dedicáis cinco minutos a repasar la prensa de la guerra mundial, las noticias falsas de grandes victorias de los ejércitos, que ni victorias ni nada que se le pareciera, pero bueno, se necesitaba dar ánimos a la gente, etcétera, etcétera. El nodo en España, que edulcoraban las noticias como si estuviéramos en un reino de luz y de color. Bueno, las dictaduras, todas de Alemania, bueno, y las actuales, pues ya no os cuento. Con lo cual, las fake news, eso es el concepto que quiero que quede sobre la mesa, ya han existido cuando existía solamente esa prensa que en teoría era prensa objetiva, era prensa racional, era prensa que contrastaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de entrada, lo que hemos de poner en cuestión es que la prensa objetiva no existe. No existe, es mentira. ¿Y por qué no existe? Porque yo creo que la objetividad es un oximorón en los medios de comunicación. Primero, porque la prensa tiene ideología. Y quizás, si es algo más importante, las empresas editoras de medios de comunicación tienen ideología y, sobre todo, tienen una cosa que es fundamental, cuenta de resultados. Y todo se hace sustentando los propios intereses de los medios de comunicación. Luego, los periodistas no somos entes amorfos, tenemos ideología, somos personas, estamos influenciados por nuestro entorno, por nuestra forma de vida, pues, bueno, pues por muchísimas cosas, por los impactos sociales, de dónde vienes, de tu extracto social, de todo esto. Y entonces, todo esto se manipula. Incluso la prensa puede manipular simplemente haciendo una cosa, no publicando una información. No hace falta que hagas un fake news, una información que no te interesa, por las razones que seas, no lo hacen. Y ahora estamos viviendo una cosa que yo creo que es peor, sobre todo en lo que es prensa más económica. Medios de comunicación que cogen una empresa y le empiezan a soltar unos zascas, uno o dos por semana, que les dejan titiritanda. ¿Qué hace la empresa para solucionarlo? Pagar. Te viene un comercial y te dice ¿podríamos llegar a un acuerdo de la empresa? Y dice, sí, por favor. El caso Ausbank, o sea, no hace falta que nos vayamos muchos años atrás. Pero esto está pasando cada día. Con lo cual, eso es libertad de prensa, ¿eso es información real? Seguramente no. O acordaros de aquella portada del país con Hugo Chávez muerto en La Habana. Salió, bueno, aquello que generó un Cristo de narices, lo único que el país luego se dio cuenta que había cometido un error y rectificó y explicó por qué. Pero es que los fake news es la agencia que le vende, la agencia de fotografía que le vende el país la foto, le dice esto, es Hugo Chávez y a partir de ahí se monta el gran carajal. Por eso creo que el axioma de que la prensa objetiva existe es falso. Hay prensa que no miente o seguramente intenta no mentir, pero traslada su información, su relato, en función de sus intereses ideológicos. Porque al final, como dice Cristian Salmon, la prensa intenta formatear la mente de sus receptores, de sus lectores. El que escucha la COPE la escucha por una determinada razón, el que escucha Cataluña Radio por otra determinada razón y entonces entras en un bucle. Pero fijaros que algunos han intentado justificar sus fake news en hechos que podrían ser pseudo-informativos. Acordaros del 11M. El mundo, durante años, el diario El Mundo, estuvo diciendo que el culpable del atentado había sido ETA. Varios años después, todavía el 25%, una encuesta del CIS, el 25% de los ciudadanos españoles estaba convencido que el 11M no fue un atentado islamista, sino que fue un atentado de Tarra. Acordaros de la mochila, esa mochila que la llevaron, que si los bogones, bueno, aquello parecía, necesitabas como en las comisarías de policía, hacerte un croquis de todos los implicados porque era imposible seguirlo, pero aquello convenció al 25% de la población durante años. Ahora no lo sabemos, qué es lo que piensan, porque ya el CIS no pregunta sobre eso, pero seguro que si preguntara todo habría, habría gente que tendría claro que ni juicios ni nada, ETA es la culpable. A este panorama se sumó la telebasura en el boom de los años 90. Seguro que os acordáis de esta noche cruzamos el Mississippi, aquel programa que bajo un formato de información nos explicó el crimen de las niñas de Alcácer y bueno, no creo que hace de Alcácer de que os explique mucho, pero era esto, era un formato ameno, divertido, sido informativo y que iba colando fake news. ¿Qué pasaba en ese momento? Que las fake news eran un proceso controlado, se sabían quién eran los sujetos, o la prensa amarilla o la telebasura, el emisor estaba controlado. Ahora, con la revolución digital y tecnológica, este control no existe. Ahora la información no son los medios de comunicación, es cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, ves una cosa, la grabas. por un tema profesional, hubo una avería en Barcelona, era tres años de agua, que hubo unos chorros de agua impresionantes en la plaza de San Gregorio Dramaturgo, por esa zona, y la avería se produjo a las tres de la mañana, a las tres y tres ya había colgado un vídeo con la avería en las redes sociales, en YouTube. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El primer coche patrulla que llegó, la policía lo vio, lo filmó y lo colgó. O sea, ahora la información es, las fuentes de información son incontrolables porque estamos en la época de la multidifusión y la multidifusión ya genera que las fecnius, las mentiras, se reproduzcan a una velocidad que es imposible su control, porque no solamente es multidifusión, sino que es ultra rápida. Si se emite una foto falsa, cuando se demuestra que esa foto es falsa, intenta desmentirlo porque ha sido vista por uno, por dos, por diez, por quince millones, por veinte millones de personas. La Real Academia dice que las fecnius son la información o la aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que se apela a las emociones, creencias o deseos del público. O sea, el reino de la subjetividad. Por eso, cuando os decía que la prensa tradicional no es objetiva, yo creo que esta definición me da la razón, porque las fecnius lo que hacen es potenciar un mundo paralelo, un mundo paralelo que para muchas personas se convierte en la realidad. Por eso digo que combatir las noticias falsas es casi un ejercicio imposible, porque cuando se intentan frenar ya llegas tarde. Mirad, hace unos días el periódico de Cataluña dio un premio a una agencia brasileña, la agencia Lupa, que se dedica a desenmascarar a los mentirosos como rezan en su página web, a los que fabrican historias sin importarles, que son pura invención y tienen un espíritu crítico porque quieren formar los de la agencia, por eso se les da el premio, espíritus críticos, tienen ciudadanos, no esclavos, pero bueno, estamos en el mundo al revés, una agencia tiene que controlar las fecnius, pues hombre, lo tiene complicado, los intentos de las grandes plataformas para controlarlas, o sea, es un autocontrol, Facebook, Google, ¿cuáles son los criterios que siguen? El documento que os decía de París está lleno de buenas intenciones pero yo creo que está condenado al fracaso, igual que Lupa que hace un trabajo incomiable, también está condenado al fracaso porque es imposible controlar todo esto, porque tenemos países que emiten noticias falsas, canales de comunicación de consumo masivo que son en sí mismos noticias falsas y la información más veraz y menos contaminada pues yo creo que está condenada a perder la batalla y ya puestos un último dato para cargarme de razón y que os podáis meter con Fernando y no conmigo. A partir del 1 de enero, al menos hasta que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, las grandes plataformas de Internet deberán informar mensualmente a Bruselas sobre el resultado de su combate contra las fake news y en particular sobre las cuentas falsas clausuradas, el rastreo de bots o como colaboran con verificadores externos de datos y contenidos. El objetivo es que tengamos mejor información, no, el objetivo es evitar que las elecciones europeas se monte un lío como en las elecciones norteamericanas y tengamos influencias varias. En este documento que aprobó el Parlamento Europeo se dice textualmente la desinformación forma parte de la doctrina militar rusa y su estrategia para dividir y debilitar a Occidente. O sea, se acusa a los rusos directamente sin importarles demasiado. Pero claro, cuando miras los datos dices, hombre, esto es un David contra Goliat. Me explico. Desde 2015 la oficina digamos anti-fake news de la Unión Europea ha descubierto 4.500 ejemplos de infundios digitales. Yo creo que son más bien poquitos. Pero bueno, 4.500. El documento este nos dice vamos a contratar 11 personas. Y dices, hostia, pues no sé si vamos muy bien. Y miras un poco más allá y te quedas más tranquilo porque la plantilla actual es de 12. Tenemos 21. Bueno, pues no sé, 93. El presupuesto aumenta de los 1.800 millones de este año a 5.000 el año que viene. Dices, bueno, a ver. Pero entonces me he dedicado a buscar el presupuesto de, digamos, de los malos, de los rusos en estos momentos. El Kremlin oficialmente, la parte transparente dedica cada año 1.100 millones de dólares a financiar a medios de fake news. Eso es lo transparente. No tenemos ni puñetera idea de quién financia ni cómo se financia la gran factoría de troles de San Petersburgo y su ejército de bots, que es el gran centro de desinformación masiva que financian empresarios cercanos a Putin. Yo creo que los 5.000 millones que dedica la Unión Europea pues, hombre, ellos se los pueden ventilar en un par de meses. Claro, y luego cuando miras el informe de Rusia, ay, de Rusia, perdón, de la Unión Europea te dicen que, bueno, que no solo es Rusia es que hay 30 países incluidos países como México que están involucrados en la guerra de propaganda y desinformación. Con este panorama vuelvo otra vez al principio. O sea, estamos perdidos, estamos apañados. Yo creo que la información, la información veraz, ha muerto o como mínimo está tocada de muerte. Y con esto le paso la pelota a Fernando. Bueno, muchas gracias. por escucharme. Muchas gracias María José por haberme invitado aquí. Gracias Toni por haberte prestado a hablar tú primero. Es que yo lo único que quería era, le he contado una trola, una fake news, le he dicho que me iban a llamar por teléfono, que es verdad, me iban a llamar, pero de paso yo quería saber lo que decía Toni solamente para contradecirle ahora. Ah, mira. Y no puedo contradecirte, Toni, no puedo. La verdad es que lo que tengo que hacer es buscar nuevos caminos porque he estado ahí nuevos caminos para contaros a vosotros porque realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es decir, la responsabilidad de los medios es la que es, pero solamente la que es, que es probablemente la menor parte de la responsabilidad. Esta es la verdad. Y es cierto que tenemos un panorama internacional que ayuda muy poco. El señor Putin efectivamente tiene un ejército de hackers, que son funcionarios oficiales, que se dedican a intervenir en todas las elecciones europeas, se dedican a intervenir y norteamericanas, por supuesto, eso sí que no es una fake news, que la intervención rusa en las elecciones norteamericanas le quitó la victoria a Hillary Clinton, es obvio, vamos, desde mi punto de vista y no solamente desde mi punto de vista. Las tres personas más informadas del mundo, que son el Papa Francisco, Angela Merkel y Obama, las tres se pusieron de acuerdo en decir que vivimos una especie de guerra mundial ya, no con bayonetas, ni botas, ni tanques, ni bigotillos, sino una especie de guerra mundial en las otras, y esto es verdad. O sea, las ondas, las nuevas autopistas de la comunicación han sido las grandes fabricantes de las noticias falsas. Pero bueno, como yo no quiero repetir más o menos lo que ha dicho Tony, me voy a fijar en otras fabricantes de fake news, yo sostengo que las fake news más gordas y peores se pronuncian desde el atril de la ministra portavoz del gobierno en este caso o de los ministros portavoces de distintos gobiernos. Esas son las fake news más gordas que se están produciendo todos los días, todos los días. A ver, yo, para mí, fake news, ¿qué es? Pues fake news, como periodista, es la distancia entre lo que te dicen en privado los políticos y luego dicen los micrófonos en público, que no suele tener nada que ver, porque es que están fabricando una realidad, la realidad que fabrican en público no tiene nada que ver con la realidad que ellos mismos asumen. Y puedo hablar desde el tema catalán hasta el tema de las pensiones, hasta cualquiera de los muchísimos temas, hasta el tema de Gibraltar, el Brexit, cualquiera de los muchísimos temas que están todos los días, con los que están todos los días machacándonos. Entonces, para mí, es que una fake news es todo aquello, es la distancia entre lo que es la definición de noticia y lo que luego se produce. ¿Cuál es la definición de noticia? Como todos sabéis, supongo, es noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Estamos en un mundo de posverdad en la que noticia es todo aquello que alguien sí quiere que se publique subterráneamente, naturalmente. Y, de hecho, yo diría que ahora mismo el 80% de las informaciones orientadas o desorientadas que se están publicando en los medios, pues corresponden a esa distancia entre lo que alguien no quiere que se publique y lo que alguien sí quiere que se publique. Estamos ahora mismo en un mundo en el que todo lo que se publica es porque alguien sí quiere que se publique o casi todo lo que se publique. Entonces, hombre, yo no puedo acusar a los medios de ser los responsables de esta situación. No puedo porque no lo somos. Los medios somos muy pequeña cosa, somos unos instrumentos muy débiles en servicio al servicio voluntaria o involuntaria, advertida o inadvertidamente al servicio de gente mucho más poderosa que nosotros, que son los que están de alguna manera, iba a decir, directamente casi financiándonos, pero bueno, indirectamente, desde luego. Entonces, al final, ¿qué es para mí una fake news? Pues para mí una fake news es todo aquello que genera inseguridad jurídica. La contradicción permanente que estamos viviendo en los mensajes que se nos lanzan desde esos atriles, he utilizado el atril de la ministra portavoz para significar solamente los atriles oficiales u oficiosos, desde la que se nos lanzan todo tipo de posverdades o de verdades falsas, pues eso, la responsabilidad no es de los medios, la responsabilidad es de quien informa o desinforma a los medios. Yo como periodista debo decir, como periodista en ejercicio y que como periodista en ejercicio desde hace muchos años, por cierto, un paréntesis, una de las cosas más orgullosas de las que yo me siento más orgulloso en mi profesión es de haber lanzado una fake news como una casa. La noche del 23F hicimos un periódico el diario 16, esa noche lo pensamos mucho que titulábamos Fracasó al golpe, el golpe no había fracasado y si llegan allí nos pelan, pero afortunadamente no llegaron, pero titulamos conscientemente y eso tengo que rendirle un homenaje a alguien con quien tengo muy pocos vínculos que es Pedro J. Ramírez pero ahí demostró un gran valor porque además la idea fue mía, yo dije, oye, vamos a contar una mentira, vamos a sacar una edición urgente esta noche diciendo que fracasó el golpe, bueno, pues venga, fracasó. Bueno, al final siempre tenemos razón, los periodistas fracasó, o sea que al final teníamos razón, pero bueno, quitando esa pequeña anécdota, verdad, yo creo que nosotros los periodistas somos muy malos y muy escasos fabricantes de noticias, de noticias falsas, como lo son las redes sociales, yo creo que las redes sociales cuentan una realidad diferente, pero no necesariamente fake news, tal y como yo lo entiendo, no, no, para mí fake news, es decir, que las bombas que le venden de esa Arabia Saudí solo matan a yihadistas con bigote y turbante, eso es, para mí eso es una fake news lanzada desde el Consejo de Ministros con todas las de la ley, y qué queréis que os diga, me parece una, una infamia más, es que estamos todos los días sometidos a la fake news oficial, a la fake news lanzada desde los estamentos oficiales, entonces, nosotros nos limitamos a recoger absolutas incongruencias, el presidente del gobierno dijo aquello hace dos años, no hombre, no, no lo dijo el presidente del gobierno porque entonces no era presidente del gobierno, ah, vale, entonces ya no podemos seguir hablando, yo creo que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que tenemos los canales de comunicación con las fuentes absolutamente cortados, y podría, podría aducir muchísimos ejemplos, lo ha hecho, lo ha hecho muy bien Toni, ha esgrimido algunos ejemplos que yo también tenía pensado esgrimir y por tanto no pienso no pienso repetirlos naturalmente, pero, pero es que tenemos tantas tantas ilustraciones sobre lo que es una es una posverdad continua en la que estamos en la ducha de posverdad en la que estamos sometidos continuamente, que realmente es que sería hasta ocioso empezar a detenerse en casos y casos y casos, todos los días estamos desmintiéndonos sobre lo que dijimos el día anterior y el otro día, bueno, el otro día no, hace unos meses ya, todavía no era presidente del gobierno, almorzaba con Pedro Sánchez y le dije, oye, que has dado un giro de 180 grados en tu posición sobre el artículo 155 y sobre, sobre todo, sobre el no, no, no y no a cuanto viniese de la Moncloa de Rajoy y me lo negó y me dijo, no hombre, no, yo siempre he dicho lo mismo, no, tú no has dicho siempre lo mismo sobre el 155 ni has dicho siempre lo mismo que decía Rajoy en algunas cosas, es que el problema es que esta gente que de alguna manera nos está sometiendo a la contradicción a la ducha escocesa permanente, es que ni siquiera te lo reconoce, debo decir, quizá viendo otro paréntesis, que me congratuló escuchar ayer a Pablo Iglesias decir que se había equivocado en una cosa, lo dijo palmariamente y dijo, es bueno en política desmentirse y diga, mira usted, ¿qué quiere que le diga? Cuando estamos todos negando incluso que nos estemos desmentiendo todos los días, que venga un señor y te lo diga eso, hoy el Consejo de Ministros aprueba un gasto militar que es el récord desde hace 20 años, no sé cuánto, de que Almar compró aquellos aviones innecesarios, que no voy a entrar a discutir si es bueno, malo o regular que se haga un gasto de 7.500 millones en armamento, no lo voy a discutir, no lo sé, no soy un especialista militar, a lo mejor hace falta, yo lo único que digo es que este señor que aprueba esto hace exactamente cuatro años propuso suprimir el Ministerio de Defensa, luego algo de fake news hay aquí, estamos en un engaño permanente, para mí las peores fake news insisto, son las que se producen desde los estamentos oficiales, la peor fake news es contar una parte nada más de la realidad y no toda la realidad, o la peor fake news es no ofrecer la suficiente transparencia a los medios de comunicación que estamos procurándolos, es verdad que hay diferencias entre medios de comunicación y medios de comunicación, es verdad, es verdad que no puedo resistirme a entrar en el caso catalán, catalán y el resto de España, no puedo resistirme a entrar en él, sé que es polémico y que va a ser polémico, pero es verdad que estamos difundiendo una cantidad de noticias falsas de un lado y de otro que hace inconvivible la relación entre periodistas de un lado y de otro, pero esto no creo que Tony me deje mentir, estamos en un nivel de relaciones bajísimo, de manera tal que yo me he empeñado y algo de eso voy a hacer en los próximos semanas, me he empeñado en que el diálogo entre los periodistas de todo tipo de sensibilidades políticas, entre los periodistas de un lado y de otro, pues se haga realidad, que tengamos un poquitín más de conocimiento, por lo menos, porque hay que ver las cosas que se están publicando de aquel lado del Ebro sobre Cataluña y hay que ver las cosas que se están publicando aquí sobre aquel lado del Ebro. Hoy veía una noticia que no sé si es fake news, a lo mejor resulta que ni siquiera es fake news, pero me suena que no, que no es buena. En un periódico secesionista, de índole secesionista, en un periódico digital que a mí yo lo leo mucho, me parece importante porque cuenta muchas cosas que, por cierto, no contamos en Madrid, dicho sea de paso. Decía que se rumorea, parece que con fundamento que la reina Leticia está embarazada. Digo, no, coño, se me ha mal. ¿De quién? ¿Eh? Esto no lo dice. Esa es la noticia. Esto no lo dice. Dicen, no, pero yo creo que se han fijado en que es verdad que tiene aspecto, últimamente yo me había fijado también el otro día, tiene un poco de aspecto de embarazada, pero no seáis embarazada o gorda. Bueno, gorda Leticia no creo con lo que come. Bueno, en cualquier caso, ¿qué se infiere de ahí? De ahí se infiere que si la reina ahora mismo tuviese un heredero varón no os quiero ni contar la que se organizaría aquí porque está el artículo 57 que es inconstitucional, por cierto, el artículo 57 porque va contra la igualdad de los españoles ante la ley que da preeminencia al varón sobre la mujer a la hora de heredar la corona. O sea que, yo no sé si eso es una fake news, pero yo creo que está poco contrastada en cualquier caso e insisto que ese periódico concretamente lo leo todos los días porque me parece que cuenta muchas cosas que, en fin, aquí es que, oiga, una fake news que vivimos en Madrid, vamos a decir Madrid por no decir el resto de España, una fake news que vivimos continuamente es que no se está siguiendo, por ejemplo, que aquí hay unos señores que están haciendo una huelga de hambre que esto puede acabar muy mal, pues no, los periódicos allí lo minimizan, aquí lo maximizan a lo mejor, no lo sé, pero allí lo minimizan. Con esto quiero decir que vivimos en una situación muy peligrosa y que al final quizá los medios estemos exacerbando esa situación de peligro, pero no somos los causantes, Tony, no somos los causantes de ninguna de las maneras, nosotros somos, en la medida en que podemos, testigos, a veces un poco manipuladores, quizá, pero la mayor parte de las veces no, somos testigos y notarios de las cosas que nos van contando y es que las cosas que nos van contando son, en cuanto los averiguas un poco, son en un enorme porcentaje una falsía. Hemos empezado falseando la historia, la historia es lo primero que se falsea, la verdad es en las guerras la primera víctima siempre la verdad y la segunda la libertad de expresión, por cierto. Hemos empezado falseando la historia y no voy a entrar en la historia que se cuenta aquí y la que se cuenta allí, no, a mí, cuando era escolar en los jesuitas, a mí, me contaron un Felipe II que no es verdad, una inquisición que no es verdad, que no era verdad y una conquista de América que no era verdad, por ejemplo, por poner algunos ejemplos nada más de la historia que me contaron y a partir de ahí ya nos vamos acostumbrando a las fake news, pero esto viene desde Isabel y Fernando, esto viene desde hace mucho tiempo, a partir de ahí nos hemos ido acostumbrando, es verdad que los medios al final son unos fabricantes de intereses, de intereses de alguien y que por tanto pues cuentan la historia como puede interesar a los señoritos que están detrás de esos medios, esa es la verdad, pero es que yo insisto en poner el foco en los señoritos que están detrás de esos medios y no en los medios, los medios nos han colgado el San Benito del fake news porque está ese gángster en Estados Unidos que como está peleado con la mitad de la prensa del mundo mundial, la más influyente, ha decidido que todo lo que cuentan es mentira, cuando lo que es mentira es lo que cuenta él siempre, dicho sea de paso, y a partir de ahí pues nos han colgado a los medios un San Benito que yo creo que no nos merecemos, sinceramente, así que yo lo único que pienso y que pido es combatir la desinformación con más información, combatir las mañas y los trucos políticos con transparencia y combatir la manipulación a la que estamos sometidos los ciudadanos, yo diría que con una mayor de dosis crítica por nuestra parte, es que tenemos que rebelarnos, el indignados de Stephen Hessel es nada comparado con las razones que tendríamos nosotros ahora para indignarnos, ya no hablo de casos extremos, ¿verdad? Como que venga la policía y nos lleve el ordenador y el móvil como nos ha ocurrido a nuestros compañeros del diario de Mallorca que eso ya es lo más de lo más, no, no, hablo de las manipulaciones a las que estamos siendo sometidos con los casos de escuchas ilegales como lo de Villarejo, lo que estaba ocurriendo con Villarejo, lo que ocurrió aquí con la Camarga y todo ese mundo de rumores que van poblando el mundo, digamos, de los medios y que al final siempre acaban plasmándose en negro sobre blanco, siempre acaban saliendo. Es verdad también que vivimos una situación angustiosa los medios económicamente y por tanto somos susceptibles de que se nos manipule a cambio de prácticamente nada, esa es la verdad. Nos meten en un avión para acompañar al presidente del gobierno no sé dónde y ya nos hemos hecho del presidente del gobierno, del gobierno que sea, pero es que estamos así, es que estamos así, es que esta es la situación y entonces, claro, el pobre digital mínimo que vive de, yo que sé, de nada, pues tiene que forzar las máquinas mucho y todos los días está, pues, dándonos una visión de la realidad que si solamente leyésemos determinados periódicos digitales pensaríamos que estamos, yo que sé, estamos en, 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 Sarajevo iba a decir, bueno, sí, el peor Sarajevo en el peor momento, entonces, eso es verdad, pero es verdad también que hay señores que están manipulando esas realidades, manipulando a esos, a esos, a esos digitales, a esos digitales que son pobres y por tanto, pues, en fin, son muy manipulables, pero hay alguien que los manipula, de la misma manera que cuando hay escuchas ilegales hay alguien que escucha y hay alguien que difunde las escuchas, de la misma manera que cuando hay sobornos o cuando hay corrupciones hay uno que se deja corromper y otro que corrompe, bueno, pues aquí, a la hora de los fake news hay unos pobres que somos los soldados de infantería que las publicamos, los fake news, sin saberlo, la mayor parte de las veces sin saber que es una noticia falsa y hay quien nos está sembrando el éter de noticias falsas, así que yo, sinceramente, si Tony dice que es pesimista, yo no creo que haber dado una visión ni que es muy optimista de las cosas, es que no estoy optimista, yo no estoy, en lo que no estoy de acuerdo es en que tengamos que perder la batalla, yo creo que la batalla tenemos que pelearla, Tony, la batalla tenemos que darla, la batalla tenemos que darla aún sabiendo muchas veces que la pierdes, bueno, la perderemos, pero oye, no se van a ir sin un buen morisco, y yo creo que hay que aprovechar todas las circunstancias, todas las situaciones, incluyendo esta, esta presencia aquí, para decir nuestra verdad que no es precisamente una posverdad, nuestra verdad es que estamos, como diría Tony, y perdón, jodidos, sí, lo estamos, y no contentos, que es lo peor de todo, pero bueno, por eso mismo, yo creo que tenemos que pelear, tenemos que pelear una situación mejor, ¿cómo es posible que no se hayan elevado voces indignadas, cómo es posible que no haya habido una huelga general de periodistas ante lo que ha ocurrido con el diario de Mallorca y Europa Press en Mallorca, cómo es posible que sigamos tranquilamente como si no hubiera pasado nada, con una notita del carajo que no sirve para nada, de la FAPE, que no sirve para nada, tampoco dicho sea de paso, pero es que no puede ser, eso no puede ser, perdona, perdona, que es que ya me indigno y sigo y no puede ser esto. Somos la profesión más egoísta del mundo, o sea, a ver, es que yo creo que tú has planteado, una cosa son las fake news y otra cosa es la manipulación, manipulación. Perdona, no, es que yo quiero extender la fake news no solamente a lo que te cuenta Twitter cuando no sé qué, sino a cómo realmente nos están llenando de posverdad nuestro universo, eso para mí es fake news, la gran fake news. Y nosotros jugamos, la manipulación de los gobiernos, de las empresas, de los partidos políticos y los periodistas jugamos a ello, jugamos a ello y más que los periodistas, nuestros medios de comunicación, nuestros medios, los periódicos, radios, televisiones, que yo ya no sé si son medios de comunicación o como se diría, y se dirá hace años, medios de agitación y propaganda, eso es lo que realmente somos. Mira, ahora, mientras Fernando hablaba, me estaba acordando de que ayer estuve en el debate de Televisión Española, el debate de la U, donde nos planteaban los titulares que salieron en los medios de comunicación después del pleno del Congreso de los Diputados con el presidente del gobierno. Si esto no es agitación y propaganda, que venga Dios y lo vea, y voy a citar al diario en el que yo trabajo para que veáis que no me escaqueo. La razón, la tibieza de Sánchez cabrea al PSOE, no recuerdo exactamente las palabras, evidentemente cabreo no era, tibieza, quedaros con el concepto ese, el ara, la dureza de Sánchez, perdón, el país, Pedro Sánchez marca las líneas rojas pero mantiene el diálogo, mantiene la mano abierta o algo así. Esto no es fake news, esto es agitación y propaganda. El problema es que luego, y en eso tiene razón Fernando, o sea, cuando los emisores de información, no los de fake news que no sabemos quiénes son, los emisores que tienen nombre y apellidos, los periodistas, voy a ponerlo en primera persona del plural, nos las tragamos dobladas. No se contrasta, se da por bueno la situación profesional de esta profesión es miserable. Hay gente que cobra por pieza y ahora voy a explicaros una cosa que vais a reír para decir, no puede ser, sí. Si tú cobras 50 euros por pieza y 50 euros es un precio que está bien pagado, primero le calzo una hostia a Fernando y no le digo nada, voy a llamarlo, lo llamo al día siguiente para que me lo desmienta, si hago dos piezas, son 100. Con lo cual, estamos dilapidando nuestra propia profesión. Hacemos, las televisiones y las radios han destrozado más a la profesión porque al final el mensaje, el de Twitter de 140 caracteres, bueno, eso ya, bueno, ahora es un poco más, ¿no? O sea, pero al final tú tienes que lanzar tu frase, tú coelas tu frase y, o sea, los grandes análisis políticos en los últimos 5 o 6 años son de 140 caracteres o una frase de 20 segundos. No hay ningún tipo de profundidad de nada y digo, hablo de la política pero llevarlo a cualquier otra cosa, temas sociales, bueno, a mí se me cae la cara de vergüenza cuando a veces veo una televisión, la que sea, hablando de un asesinato de una persona entrevistando al marido, a la mujer, a los hijos y dices, oiga, pero esto que es un mercadillo o que es, bueno, estamos, los medios sí que somos culpables de esta degeneración y el problema es que cuando salen las fake news también las compramos, no sabemos quién lo ha dicho pero oye, lo damos por bueno, con lo cual entramos en una pelota, entonces, información veraz, yo creo que no existe, periodismo de investigación, es un cachondeo, o sea, el que investiga te pasa al dosier y tú publicas el dosier y lo vas troceando en diversos días porque así mantienes el tema de tu presencia mediática, tu referencia informativa, etcétera, 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 o a veces te lo dan troceado y eso es así, esta es la situación en la que están los medios de comunicación y luego la presión, o sea, los que ya somos veteranos, los jefes no se atreven, pero con los chavales que salen de la facultad jovencitos que están pegando y currando y picando piedra cada día, hoy te vas a la universidad autónoma y le preguntas a la rectora que por qué está lloviendo, oiga, pero si es que no llueve, no, no, tú le preguntas de por qué llueve, entonces tú vas allí a hacer una conferencia sobre un tema de investigación de la leche, es igual, tú nada más vas a salir diciendo que si llueve o no llueve, o sea, en eso estamos, los políticos les pasa mucho, o sea, van a un acto de educación, de sanidad, social, lo que sea, como aquel día el de al lado haya dicho que este es tonto y además lo sabe, tienes que contestar a este porque es tonto, esto es información, esto no es nada, entramos en el juego de las fake news, a esto es a lo que me refiero y Fernando, no se pone en cuestión cuando nos sueltan alguna patochada, cualquiera, el gobierno, la oposición, el sur, son cordones, nadie lo cuestiona, a los dos minutos hay 20 digitales que ya lo han publicado, con lo cual, bueno, porque no tenemos, hemos perdido la capacidad crítica, totalmente, cuando yo hablo de que estamos detidos en la sociedad de la posverdad, me refiero a casi todo, para mí, fake news, fake news, insisto, no es la definición limitada que se da de fake news, es mucho más, el globo sonda, el globo sonda al que estamos sometidos continuamente, es una fake news, a mí, sinceramente, hay interés en involucionar a la sociedad de una manera brutal y de hecho la sociedad está involucionando, a mí, ya que se pida prácticamente una pena de cárcel, para un tío que es un idiota, de acuerdo, que se suena con una bandera, pues no, me parece que haya que meterlo en la cárcel, ni a un rapero que dice no sé qué, que yo no estoy de acuerdo, pero oye, ¿por qué no lo va a decir? Es que estamos constriñendo continuamente la libertad de expresión porque es que se está involucionando las cosas hasta extremos inconcebibles, a mí, que el otro día un prohombre del Partido Socialista que gobierna una comunidad importante, o es grande, que es Castilla-La Mancha, diga que hay que ilegalizar a los partidos nacionalistas, que pues me deja un poco sorprendido. Legalizar a dos millones de personas. Y el problema es que yo ese mismo día en la radio tenía la oportunidad de hablar con el presidente de Aragón y le pregunto, pensando que el presidente de Aragón iba a decir que locura más grande ha dicho Emiliano, no, no, el presidente de Aragón dice sí, pues esto es una cosa que hay que estudiar. Pero bueno, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos, es que estamos en un momento de involución tal que es que, y perdón por salirme estrictamente del fake news, pero es que también ese globo sonda no deja de ser una fake news, porque es un globo sonda, alguien, le ha dicho a alguien que diga esa locura, que a mí me parece que es una locura que no traería más que males, como alguien está poniendo en circulación un documento para que lo firme la gente, para ir al Congreso de los Diputados a pedir la ilegalización de Podemos, porque es inconstitucional, porque Podemos se proclama republicano, ah, y la constitución es monárquica, o sea, que estamos realmente en un proceso de involución muy serio, que es que a mí me preocupa mucho. Esto, hay que englobar el concepto y el tema que nos ocupa el fake news dentro de esto, sí, pero el problema es que esto es mucho más amplio, es mucho más amplio y de verdad que yo, bueno, no me quiero meter en líos, iba a decir, pero sí me voy a meter, a ver, yo, es que a mí muchas veces me sale hablar de presos políticos y no me atrevo a decirlo en según y dónde, porque la cosa está allí muy dura y aquí también, y aquí también, y ese clima de no diálogo tendremos que superarlo de una manera o de otra, porque si no estamos absolutamente perdidos. Es muy duro, pero te falta cosas muy raras. Te falta entreno, yo aquí soy un españolista irredento y cuando voy a Madrid soy un peligroso independentista, o sea, pero como ya llevo diez años en esto, ya tengo las escamas curtidas, pero déjame... Yo no hablo de mí, hablo de un compañero que lucharon por decir determinadas cosas. Pero mira, pero te voy a decir una cosa, y aprovecho para contároslo, ha salido un nuevo periódico en Barcelona, Tot Barcelona, que es del grupo El Mon, bueno, que a Salvador Cot se le ocurre hacer una cosa que cuando me la dijo dije, este está fatal, pero me propone a mí ¿por qué no entrevistas a cinco independentistas para hablar de Barcelona? Es un diario, digamos, con vocación local, ¿eh? Y independentistas tiene que ser, sí, hay otra periodista que es independentista que va a entrevistar a cinco personas no independentistas para hablar de Barcelona. Y le dije que sí, tiré piedras contra mi tejado porque tiempo no es precisamente lo que me falta, pero le dije que sí porque creo que esta postura de diálogo no existe y creo que eso es importante y lo digo al hilo de que antes lo decía Fernando, ¿no? Que entre los periodistas sobre todo en los momentos más escabrosos todos hemos defendido con vehemencia nuestras posiciones y creo que también es cuestión de empezar a hacer otras cosas y de tender otros puentes. Y esta iniciativa que verá la luz dentro de unos días pues me parece como muy interesante porque es, oye, ¿por qué no podemos dialogar entre nosotros? Es que al final ¿qué pasa? Porque es cierto lo que dice Fernando. Te vas a ver involucrado en ella, te lo digo. Ah, no, bueno, sí, bueno, pero yo recibir ya, o sea, ya no. Pero bueno, es que yo llevo, ya te digo, diez años defendiendo las mismas posturas y en un lado me llaman independentista y en el otro lado vamos, me dicen absolutamente de todo. pero yo creo que lo que no podemos hacer los periodistas es callarnos y el drama que tenemos es que lo más libre que hay en este país en España en Cataluña son las tertulias es lo más libre porque el resto todo es cartón-piedra o es agitación o es fake news y yo, o sea, menos mal que me voy a jubilar en unos años o sea, la verdad es que la cosa se pondrá muy, muy, se pondrá irá a peor y a mí espero que no me coja pero realmente la cosa yo estoy muy y veréis lo que os contaba antes de la Unión Europea en este primer semestre o sea, un cuatrimestre será brutal porque en las elecciones al Parlamento Europeo o sea, en cada país va a haber un bombardeo de informaciones acordaros que Holanda cuando hizo sus elecciones hizo recuento a mano o sea, estamos en esto recuento a mano porque no querían verse, digamos, atacados por... o sea, es que el internet que tiene muchas cosas buenas es la ley de la selva y luego también deciros una cosa Twitter es un mundo pero no es el mundo que algunos se piensan que con estos algoritmos que hay en las redes sociales y demás si tú eres indepe recibes solo noticias indepes si tú no eres indepe recibes noticias no indepes entonces te piensas que todo el mundo piensa como tú ¿no? o sea, yo cada mañana y ahora os voy a hacer una confesión el primer diario que leo el primer diario que leo cada día es el Nacio Digital vosotros diréis Tony es que se mete coñac en el café con leche ¿no? es que yo bueno, es que yo como tengo orígenes marxistas para conocer a tu enemigo tienes que criticarlo ¿no? o sea, tienes que saber lo que dice bueno, es que la gente nada más lee lo que le gusta leer nada más lee lo suyo con lo cual entremos en bucles y yo creo que hay que leer a los contrarios y no me mires así que te estoy viendo ¿eh? oye, ya estás con argumentos a dominens no, lo que pasa es que María José nos dijo que ibas a preguntar y os tenéis diálogo ah, os tenéis que animar yo es que ya no tengo mucho más que dialogar con Tony y María José ¿cómo? ya me he cansado de dialogar con Tony porque esto no es un diálogo es un monólogo o sea, pensamos lo mismo es que no hay los periodistas son indisciplinados y les explicamos lo que era el diálogo entre ellos y es verdad que ellos insistían en que querían hacer una sesión abierta con vosotros con los asistentes y yo para hacer una situación intermedia un modelo intermedio hombre dialogar algo entre vosotros y ampliamos el tiempo habitual de vuestra participación porque ya sabéis donde hay periodistas da igual que uno llegue lleven nueve diálogos venís y obtenéis las reglas pero bueno déjame que diga una cosa ahora ya me has puesto me has puesto en bandeja yo no venía a hablar de mi libro pero ahora voy a hablar de mi libro vaya por Dios yo me he encargado de coordinar un libro esto es fake news en el que no está Tony por cierto pero debería haber estado no sé si tienes la edad suficiente creo que no que eres demasiado joven un libro sobre gracias es un libro en el que escribimos 105 periodistas sobre los últimos 40-50 años aprovechando el tema de la constitución y tal hemos hecho un libro y ahí escribimos pues todos yo y a mí Ana Pastor me dijo oye por qué no lo por qué no lo coordinas tú y lo coordinéis pero soy tan insensato que dije que lo coordinaba esto viene a cuento y he logrado meter ahí a señores que no se han hablado durante décadas como Pedro J y Juan Luis de Brea no sé ahí están conviviendo en el mismo libro y tal viene a cuento lo que tú dices porque claro yo lo he coordinado entonces yo llamaba a los periodistas 105 se dice pronto oye necesito que dentro de dos semanas me mandes una cosa sobre esta parcela que tú viviste y tal dos folios y medio bueno yo tenía la seguridad que iba a ocurrir esto ninguno me ha mandado dos folios y medio ninguno uno de ellos me ha mandado 38 folios van ahí los he publicado ninguno me lo mandó en tiempo ninguno nadie y ninguno se atuvo ni remotamente al tema que teóricamente le tocaba tratar ni remotamente con lo cual ha salido un libro deliciosamente caótico tarde porque claro ha salido tarde y además debo decir que el primero que no he cumplido ha sido yo porque la verdad es que era mi secretaria la que estaba coordinando un poco a Alicia que es una señora maravillosa y me echaba unas broncas terribles porque el primero que no me tuve fui yo ni en el tiempo ni en la extensión ni en el tema ni en nada porque gestionar los egos de los periodistas es muy complicado empezando por el propio es muy complicado así que no chica acostúmbrate hay que adaptarse es verdad que ha sido un diálogo comprad el libro es estupendo es verdad que habéis dialogado que el tema quizá esta vez tiene un acuerdo entre ambos y por tanto pasando a ese modelo que hemos pactado hoy más sui generis por ese carácter que tienen los periodistas que les da igual las pautas que les des porque dicen haremos esto María José todos tenéis la palabra pues si hemos dialogado María José hemos dialogado algo algo hemos sido más formales ¿qué quieres que haga yo? además me dice que soy joven o sea tiene toda la razón bueno fake news varias fake news en cualquier caso si os parece oportuno abriríamos el debate con esa pauta de un poco para que ellos se sitúen cuál es vuestro perfil o ubicación profesional para facilitar una respuesta más adecuada ¿vale? tenéis la palabra adelante lo que les quiero decir es que el tema médico es gravísimo es gravísimo si incluimos en el tema médico regímenes alimentarios por ejemplo propaganda de régimen naturista propaganda de lo que ustedes quieran tenía unas naranjas especiales y firmado con algún médico a veces hace pocos años aproximadamente unos 20 toda información médica que hubiese sido aceptada por el colegio de médicos no entraba en ningún diario de esta manera se filtraban las noticias de una manera oficial y no se dejaba en el AM temas muy importantes por ejemplo ¿cuántas veces hemos oído yo al menos que tal enfermedad con tales características con tal medicamento no por el nombre de medicamento pero por el como ustedes quieran ácido acetil-cranicírico y todo el mundo sabe lo que es pero esto era constante pero el colegio de médicos cuando pescaba esto advertía al el el que si continuaba por esta vía lo que se tendría el colegio durante seis meses no podría hacer la medicina es decir la medicina es una cosa muy seria a la que todos tenemos derecho pero que no no puede en absoluto hacerse propaganda ilusoria no puede salir un médico que yo lo vi en los periódicos fotografiado por los brazos de álbum yo soy el mejor para esto esto es un insulto a la profesión médica y eso no lo podemos repetir porque no podemos tener este orgullo porque se tiene este orgullo aunque tenga razón un día u otro será un accesible como podéis ser un individuo que no ha entendido por lo que le pasa el paciente y esto es muy importante la medicina es sagrada porque ahí se tiene la jugada gracias santiago de xeus por tu intervención yo creo que tienes más razón que un santo es decir yo en mi carnet profesional que ya data de 1802 me parece así más o menos ponía taxativamente que yo no podía hacer publicidad periodista no puede hacer publicidad ni de medicina ni de coches ni de nada no podía hacer publicidad no se podía hacer publicidad claro también es cierto que los abogados tampoco podían anunciarse y ahora se anuncia estamos siendo irrumpidos por intereses comerciales lo que estás diciendo de la medicina es brutal es brutal y es verdad y esa es la mayor posverdad que estamos cometiendo todos los días haciendo concebir falsas esperanzas a muchísima gente en base a noticias porque a veces ni siquiera están dictadas por la publicidad esas noticias están dictadas porque se publica más si hay una noticia que dice que es que el cáncer de páncreas se va a curar con no sé qué rayo láser milagroso que hay una señora que no sé qué no sé cuántos eso vende mucho más que cualquier otra cosa porque es que hay mucha gente esperanzada que dice a ver a ver a ver a ver un momento es absoluto esa denuncia que has hecho me parece tan pertinente claro que Tony y yo como somos más bien periodistas políticos nos hemos centrado mucho en la política pero claro es que luego hay aspectos concretos de lo que es la posverdad o lo que son las fake news o lo que es la mentira sin más o lo que es la manipulación o lo que es la absoluta desinformación que es que es muy serio y Tony ha dicho una cosa que yo solamente estoy parcialmente de acuerdo ha roto una lanza por las tertulias dice que es que son las más libres yo creo que las tertulias a veces yo ahí digo lo que quiero claro yo también digo lo que quiero pero es que muchas veces son templos de desinformación precisamente como nos obligan a opinar sobre todo de pronto te hablan de las enfermedades del páncreas y dices joder que sé de Afganistán no sé nada como tengo que hablar de Afganistán voy a hablar de Afganistán o de las enfermedades del páncreas yo tuve una bronca muy seria con una compañera mía en una tertulia que dijo que había que dejar de comer carne porque las vacas locas iban a transmitir y entonces había que suprimir la alimentación a base de carne y digo pero tú que sabes imbécil que no tienes ni idea y me reconoció que no tenía ni idea pero que le parecía que era lógico era lógico si hay vacas locas pues para que no te contagien entonces es verdad es que no puedo más quedarte la razón y agradecerte que incorpores al discurso político que hemos hecho que incorpores un trozo de realidad de la vida luego hay otra cosa que lo que ha pasado con el tema de la medicina que es que usted lo decía antes antes eran las publicaciones médicas ahora en Google eso entra cualquiera pero que ha pasado que la gente cuando le duele el dedo gordo del pie entra en Google me duele el dedo gordo del pie o sea antes de ir al médico y la gente se autogestiona y se automedica y ya no quiero decir nada con estas nuevas formas esta semana hay una polémica bestial con el tema de si las mujeres tienen que parir en casa con métodos naturales porque ha muerto un niño o sea pues oye a lo mejor muchas sí pero otras no o sea tendría que haber un control médico no aquello en plan para el libre o sea también en esta semana no recuerdo ahora qué país nórdico que se han desatado todas las alarmas porque hay un 30% de veganos de veganos y están claro son parejas jóvenes que están alimentando a sus críos y a sus crías de forma vegana con lo cual esos niños pueden tener problemas bueno que lo que se ha generado es bueno esa sanidad de andar por casa con esos médicos que salen en la tele y que lo arreglan todo o esos médicos que están en las tertulias de radio en los programas de radio y que también lo arreglan el tema de la sanidad es un drama en esto te doy toda la razón incluso hay una radio una radio que está emitiendo 24 horas una radio muy facha por cierto que pone ahí un médico y la gente le llama para consultarle desde que le duele la cabeza hasta que lo den los pies de todo y ese médico por lo visto es el especialista universal el super especialista universal y tiene el cuajo el tío de recetar cosas desde la radio a un señor un señor que debe ser un médico medicina generalista un señor que además es un señor mayor que se ve enseguida que está absolutamente desfasado y si es médico es una cosa es una cosa absolutamente increíble pero eso está ocurriendo sí señor está ocurriendo y eso nada se escapa a las películas lamento que tenga usted tanta razón o que tengas tanta razón perdón había allí soy Ignacio Borgado soy neurocientífico a mí me da la impresión de que Antonio planteaba el tema por cierto muy bien planteado empezando con ese histórico ejemplo del mail que ciertamente todavía no sabemos que es lo que pasó aunque lo sospechamos bueno y que Fernando planteaba la única solución que yo creo haber oído si no se me han escapado otras cosas decías Fernando que el tema se debe solucionar con más información es decir que para combatir a las feis las noticias feis la información feis hace falta más información y con mucha crítica por nuestra parte bien pero yo le veo eso un problema aunque estoy de acuerdo con ello el problema es que la tecnología hoy día nos satura de información por todas partes y todos sabemos que nos limitamos muchas veces a leer el titular porque a veces preferimos antes que entrar en el detalle de la noticia y analizarla preferimos ir a ver qué dice otro diario sobre esa misma noticia y otro y otro y otro incluso los que podemos estar sesgados en nuestra posición ideológica y solo leemos nuestro ámbito de información pues también tenemos un repertorio dentro de nuestro propio ámbito de información que además sabiendo que el tiempo no es infinito hace que nos quedemos muchas veces en la superficialidad y muchas veces cuando profundizas en el contenido de un artículo te das cuenta de que el titular o no era correcto o era parcial o no tiene nada que ver entonces yo me atrevería a añadir si os parece oportuna mi sugerencia que claro el tema no es solucionable a corto plazo como tantos otros temas que tenemos hoy día que se yo como el de la violencia de género y tal nadie tiene una pócima más mágica para solucionar el tema en dos días yo creo francamente que una posible solución está en la educación a largo plazo es decir tenemos que enseñar a la gente joven empezando cuanto antes en la educación secundaria etcétera a ser analíticos a no dejarnos conducir inmediatamente por ese titular que he hecho cante que muchas veces busca solo eso el impacto que no profundiza etcétera si enseñamos poco a poco a todo el mundo si nuestro sistema educativo pues trabajan un poco el que la gente sea analítica el que profundice el que compare el que contraste yo creo que por ahí a la larga podemos ganar un poquito por lo demás no veo ninguna solución a largo plazo a corto plazo y Antonio tenía la razón yo estoy contigo en lo de la educación hay que enseñar a nuestros niños a leer críticamente los medios de comunicación bueno lo primero que tendrían que hacer es leerlos a ver estamos en un problema muy serio y hay muchos de vosotros sois docentes y lo sabéis muy bien es que no es verdad que estemos ante la generación mejor informada o mejor preparada de la historia no es verdad estamos probablemente ante una de las generaciones que saben hacer manejar este bicho de aquí pues saben sacarle bueno ya no sé donde tengo los móviles iba a enseñar uno que saben sacarle unas prestaciones estupendas que yo probablemente no sé pero no saben nada el otro día el otro día yo dando clase a unos chicos de cuarto de ciencias de la información me da vergüenza decirlo en una universidad que no tiene nada que ver con esta por supuesto va uno y me pregunta eran 40 chicos y me pregunta que quien es el Kremlin y yo digo los otros 39 se reirán una barbaridad los otros 39 querían saber quien es el Kremlin en qué equipo juega dónde es eso es que estamos en unos niveles de desinformación absolutos porque es que los medios de comunicación no se usan los jóvenes no usan los medios de comunicación no leen un periódico en papel tampoco leo yo dicho sea de paso pero bueno pero no leen un periódico en papel ni digital tampoco eso es la verdad ni oyen un noticiario de radio ni ven un noticiario de televisión esta es la verdad que vivimos ahora de todas maneras estamos hablando del Maine tú decías el Maine no sabemos lo que pasó tampoco sabemos lo que pasó con el asesinato de Kennedy los grandes acontecimientos en el fondo siempre son objetos de tal cantidad de fake news y de tal cantidad de manipulaciones que nos quedamos sin saberlo pero ha pasado prácticamente o es que sabemos lo que pasó de verdad en el 23F ahí lo dejo yo de todas maneras una cosa muy breve yo tengo tres hijos uno de 32 que ese todavía lee algún periódico uno de 27 y otro de 24 estos dos están muy bien informados pero no leen ni un periódico ¿por el padre? Instagram Telegram Youtubers y tienen toda la información pero ya consumen información sesgada sesgada cuando a veces se juntan los tres hermanos en casa a mí me entran ganas de coger y tirarlos por un balcón y no lo hago porque está penado o sea no están hablando entre ellos están con el teléfono y no están mirando o sea y están informándose y no os podéis imaginar o sea y a mí lo que me preocupa es el fenómeno de los Youtubers que tienen una influencia brutal y una credibilidad cero y algunos que rayan no la mala educación o sea es que me parece simplemente asquerosos o sea cómo plantean las cosas y lo que hacen y lo que dejan de hacer son parte de nosotros ¿qué quieres? ya ya claro pero es que ese es el drama con lo cual o sea el tema de la educación es que estamos luchando contra un tsunami y los chavales jovencitos o sea yo creo que no los vamos a sacar a mí si me das un periódico de papel yo soy de periódico de papel el libro me gusta los chavales ¿cuántos libros leen? libros no hablo ya de información libros no leen nada y todo es lo que tú dices el titular me leo el titular y tal oye ha pasado estamos en esto pero yo soy pesimista Tony hay un corte generacional importante hay un corte generacional es verdad yo entre tu generación y la mía eso sí que es una fake news si tiramos aquí si tiramos aquí de carne y entidad de las no 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 pero hay un corte generacional importantísimo y eso a mí me preocupa la desinformación que tienen nuestros jóvenes es muy fuerte pero el desprecio que nosotros hacemos a nuestros jóvenes es mayor todavía yo un día cuando estaba saltando el asunto este de Cristina Cifuentes en Madrid organizaron una especie de happening en el Partido Popular en Sevilla donde no sepa que iban iban para abudirse unos a otros porque eran todos ¿te acuerdas? se aplaudían yo me encontré a Mariano Rajoy por un pasillo y dije oye, esto de Sevilla ¿por qué no os lleváis a unos youtubers allí? alguien que conecte un poco con la juventud con la sociedad, algo le digo ¿por qué no os lleváis al Rubius? digo, mira, vamos a ver y yo se lo dije se lo dije no pude evitar decirse lo llamaría no tú sabes que el Rubius es un individuo que tiene 28 millones de seguidores más que votantes tienen todos los partidos políticos españoles y ahí le dije y él, por supuesto, le invito al Rubius que estoy totalmente de acuerdo en la calificación moral que me merecen algunos youtubers sobre todo estética más que moral me merecen algunos youtubers pero bueno pero solo que hay 28 millones de seguidores la igualdad de género y algunos son perdona que había por ahí también alguna pregunta me parece sí, soy Juan Gil Miguel es el momento es el turista en el curso y soy estudiante de la universidad en medios comunicaciones de la universidad yo he empezado al tema bueno, sobre todo, no me parece vaya a lo precario que puede estar actualmente la persona la profesión se ocupa mucho el hecho de, bueno para empezar lo que va a decir es que van a quedar no nada más las soluciones no van a subir efectos sino que van a tener peor pero más allá de lo que la precariedad de la profesión la crisis en el sistema la crisis en los medios como negocio ¿qué tanto puede afectar a la profesión de la posverdad teniendo en cuenta que muchos medios más allá de que estén dejando de imprimir o que estén cerrando o que estén cortando plantillas de periodistas cada vez cada vez con menos manos con mayor tarea vaya dedicada a más personas y a la vez tienen que tener la tarea muchos de ellos de combatir esas feignas ¿es cómo apuntar esto a la época de la profesión? Mira, te voy a poner un ejemplo los periodistas que van a las ruedas de prensa de la Casa Blanca son señores y señoras que tienen espolones y que saben cómo enfrentarse aquí en España el último que llega a la redacción es el que se come los marrones de las ruedas de prensa no hay especialización porque por la mañana estás en la universidad al mediodía tienes una rueda de prensa de la alcaldesa a primera hora de la tarde vas a un acto electoral y por la noche vete a saber un acto de empresarios con lo cual el periodista que cubre estas informaciones su profesionalidad que no la pongo en duda pero su capacidad para poderla hacer es cero luego estamos entre una crisis en los medios que podéis pensar que viene de la prensa no, la prensa ya vive en crisis desde hace mucho tiempo o sea yo creo que el papel está condenado a muerte tardará más o menos algunos buscarán soluciones de salir en papel solo el fin de semana ahora la crisis está en la televisión la radio no la radio es la que pensaban todo el mundo que les iba a cerrar cuando apareció la televisión etcétera etcétera la radio sigue ahí y con una salud de hierro pero la televisión tiene un problema las dos grandes cadenas privadas por el tema publicitario sobre todo lo digo están en crisis en estos momentos porque la gente ya no ve la televisión convencional tú llegas a casa tienes netflix tienes movistar tienes el suson cordan los chavales saben de 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 plataformas que yo no había oído hablar en mi vida y te vienes a ver una televisión te pones y te informas por otros lados o sea la caída de las audiencias y por ende de la publicidad empieza a ser un problema para las cadenas como estamos en privado y no me estáis filmando ¿verdad? ¿no? o sea el otro día Antena 3 el grupo donde yo trabajo ya lo sé mujer hizo una cumbre o sea una cumbre una reunión un conclave con los anunciantes porque ahora los anunciantes les gusta más pues cuando coges una película de Movistar y que te la pones y que no puedes tirar para adelante ni para atrás sino que te tienes que comer el anuncio porque ese anuncio tiene mes tiene más no sé qué impactos bueno estamos entrando exacto exactamente eso estás entrando en otra dinámica o sea con lo cual ya no es un problema de los medios de comunicación tradicionales pero también de las empresas que están buscando nuevas formas de comunicación fijaros que ahora se ha puesto muy de moda estas cosas empezó el banco de Bilbao el BBVA charlas de cosas de debates o sea cosas el banco de Sabadell también lo hizo acordaros aquellos anuncios en blanco y negro bueno estamos entrando en otra dinámica y una crisis en las televisiones y luego hay un problema de precariedad o sea hay chavales y chavalas que están haciendo 12 horas 14 horas por mil euros brutos y en algunos medios de comunicación que se llenan la boca muchísimo de que son muy de izquierdas mucho no voy a decir los nombres pero muy de izquierdas encima esos mil euros son como autónomo con lo cual de ahí quita el IVA pues apaga el IVA y págate tu IRPF si disminuimos la capacidad profesional de los periodistas evidentemente la calidad de la información también disminuye no hace falta que haya fake news simplemente o sea lo que os contaba antes de que tú ves a la rueda de prensa y pregunta si llueve o sea estamos convirtiendo la información en una cosa lineal sin ningún tipo de pozo o sea y luego así nos quejamos de nuestra clase política hace 30 años un político hacía un discurso analítico te gustaría no te gustaría pero es que ahora un político dice una frase entonces a partir de aquí yo si me quejo de la clase política hablamos de ruedas de prensa es muy curioso que haya ruedas de prensa es curioso que haya ruedas de prensa sin preguntas por ejemplo esto sí que es una novedad eso que tú dices Jorge eso que tú dices Jorge por supuesto hay una precarización terrible esa precarización deriva en que los medios han reducido sus redacciones eso deriva en que ya no hay periodismo presencial con lo cual hemos creado una generación Google que consiste en que un señor se sienta en su esto 12 horas preferentemente por 800 euros claro y a ver qué ha pasado a ver qué dice Wikipedia y Google y entonces estamos homogeneizando la información y no haciéndola presencial no hay no hay información que no sea presencial lo otro se llama pues googleizar la cosa pero nada más a mí lo de la generación Google me preocupa mucho entonces estamos ante unos periodistas primero que suelen no ser vocacionales en la mayor parte de los casos porque como la carrera es bastante fácil bastante más fácil que otras pues mucha gente va rebotada no puede ser que sigan saliendo 6.000 licenciados en ciencias de la información todos los años cuando no hay trabajo ni para 6 es que es absolutamente absurdo es un despilfarro lo mires por donde lo mires y esto es lo que está ocurriendo en España año tras año con lo cual yo creo que sí que los periodistas tienen todos trabajo pero en hostelería poniendo copas o sea que en fin esto es así yo ahora mismo me alegro muchísimo que mis hijas que han visto esto muy claro no hayan seguido la profesión que es una profesión que si yo volviese a hacer volvería a ser periodista sería deportivo pero volvería a ser periodista eso sí que es fake news que va que va eso es muy bueno entonces te digo sinceramente ahora mismo yo no veo ningún motivo para que un joven quiera estudiar periodismo en España sinceramente está todo desincentivado todo empezando por lo económico y siguiendo por lo moral así que en fin chicos yo es verdad que estamos dando un recital de pesimismo aquí el amigo Tony y yo pero es que ¿qué te vamos a decir? que sí que eres estupendo y que seas periodista que verás que bien te va a ir una vida pues no y además si no eres guapa y un poco así venga que lanzar las cosas como se lancen pues peor todavía porque claro Jorge Miquel Sí, hola Jorge Miquel profesor de Derecho Mercantil quería hacer una una pregunta directa y una breve reflexión y previamente poner de ejemplo el rumor de que Obama nació en África que me parece la CNU por ejemplo en cuanto al hecho de que la credibilidad que todavía hay mucha gente que habiendo incluso enseñado su partido de nacimiento sigue creyendo que nació en África hasta ese punto hemos llegado la pregunta directa luego acabo con la reflexión y ya contestamos es los Wikileaks por ejemplo en el contexto de las fake news el sacar a la luz una determinada información vamos a decir así en bruto sin contextualizar sin contrastar luego al final todo lo que se dice pues son correos que han existido sobre todo sin contextualizar eso no es también un poco una parte de fake news la pregunta yo soy defensor de Wikileaks soy defensor a ultranza la manera en que se ponen unas listas de personas por ejemplo que tienen una cuenta corriente en bueno en donde sea en Panamá o en Hong Kong ponen unos datos ahí que puedan ser ciertos y que de alguna manera invierten una especie de carga a la prueba y decir oiga este señor que no está aquí acusado de nada ni tiene tal o que es a lo mejor un político que haya dicho públicamente que nunca ha tenido shorts o sea poner ahí a mí lo digo como te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo prefiero lista a comprobar que no lista porque si no hay lista no hay lista y prefiero Julian Assange prefiero Julian Assange aunque sea preso en la embajada británica ecuatoriana en Londres que no Julian Assange yo te digo la verdad yo creo que Julian Assange que será lo que sea que es un tipo que está medio loco y más ahora el pobre porque realmente pero Julian Assange es un benefactor de la humanidad ha desvelado cosas que han sido muy importantes que le ha sentado muy mal a los Estados Unidos que es quien ha inducido algunas de las cosas que ocurren no quien ha practicado algunas de las cosas que le ha denunciado pues que le vamos a hacer y lo mismo te diría de algún otro que luego se ha ido a quedar a vivir en Rusia porque que por algo será también es verdad que luego pasa lo que pasa pero en un primer momento yo defiendo eso igual que defiendo a Falchani igual que defiendo a cualquiera que me cuente cualquier cosa luego ya la depuraremos nosotros pero a lo mejor ellos no tienen tiempo ni posibilidades de depurarlo nosotros tendríamos que depurarlo seguramente mucho más de lo que lo hacemos eso por supuesto tienes razón por cierto se me acaba de ocurrir un ejemplo más de fake news que no deja de tener su interés y ese divertido porque estamos hablando siempre de los tiempos de UCD que fueron mucho mejores desde luego informativamente que estos que yo me acuerdo cuando a Fernando Abril que era el mejor amigo que era el único amigo que tenía Adolfo Suárez en un momento determinado le nombraron porque renunció Fuentes Quintana le nombraron vicepresidente económico y entonces Fernando Abril que era ingeniero forestal de Montes de pronto el Boletín Oficial del Estado da un currículum estupendo le convierte en doctor en economía a Fernando Abril que no tenía esto es la fake news por excelencia en España eso no es currículum claro evidentemente no es currículum evidentemente esa es la gran fake news pero es que empezaron oye pero con un desparpajo y nunca nadie dijo nada a mí se me ocurrió preguntárselo un día a Fernando Abril que me miró si hubiese podido por supuesto trincharme en ese momento hubiese trinchado pero no podía y no pasó nada y creo recordar para mi vergüenza que yo no lo he publicado más que en un libro posterior que no lo publiqué en su momento que tampoco las cosas que te voy a contar que tú no sé pero bueno esto ocurre yo prefiero lista prefiero publicar prefiero decir siempre y luego ya veremos pero de momento por supuesto callarse es lo peor yo estoy de acuerdo con Fernando pero de lo que me quejo es del papel de los medios de comunicación a partir de ahí porque Wikileaks es información en brujo ala venga y hay información buena gente que tenía offshore oye pues no haberla tenido o al menos no haberte marcado paquete decir yo no tengo nada perdona bombardeos bombardeos de población civil que eso lo ha sacado Julian Assange informaciones pero luego también hemos visto como un día el cónsul de Estados Unidos en Barcelona dijo no sé qué sobre los independentistas bueno la que se lió y eso o sea tiene tiene valor informativo para que estén dos tertulias y nos lo pasemos los periodistas muy bien poniendo al caldo al cónsul o no poniendo al caldo luego se han sacado informaciones realmente cutres o sea la última de ese grupo de investigación periodístico sobre el tema sanitario dando unas informaciones ahora dos o tres semanas donde haya habido algunas cuestiones de trasplantes que eran que lo que hacía de Zeus toda la historia y dices bueno pero claro luego los hospitales casi tenían que meter una trinchera porque a lo mejor habían tenido un error en un trasplante de rótula o de mama o de no sé qué y ya los metían dentro de esa conspiración internacional porque luego los periodistas hay otra de las cosas que no hemos hablado si Fernando publica que yo que sé que dimite Pedro Sánchez yo estoy en otro en otro periódico entonces tengo que sacar esa información porque es buena Pedro Sánchez ha dimitido porque tiene un afer con la reina Leticia por eso sabemos que está embarazada a ver no no o sea y cuando hay un Cristo bueno cuando mira yo sentí vergüenza ajena cuando hubo el accidente del Albián Galicia vergüenza ajena de los periodistas porque algunos se convirtieron en expertos en Renfe expertos en trenes expertos yo no me puedo creer lo que decían compañeros de profesión pero si no tienes ni idea o sea estás tocando de oídas hombre intenta ser hace el análisis político si quieres de la historia pero no porque no pudo frenar bueno estamos en este mundo y luego lo de los currículos no deja de ser esa cosa patochada de que yo soy estupendo entonces me pongo a hacer un currículum como ese ese diputado del Partido Popular que era no sé cuantas cosas y acabó el currículum quedó reducido a diputado era médico era no sé cuantas cosas cirujano no era nada bueno pues esto llevado a las que decimos esto es extravagante pues esto está pasando en los medios de comunicación y a ver como engordas el pollo y el cerdo porque así te vas dando más importancia porque tú has sacado esto es una locura y con lo de Wikileaks y cosas similares se han hecho verdaderas barbaridades de sacar informaciones que no tienen vamos que han durado 24 horas otras no otras han sido muy importantes y que conviene que la gente la sepa la otra pregunta es quien lo filtra todo eso esa es otra pregunta va con algún interés determinado la respuesta es sí porque la casualidad no existe o sea igual que la objetividad tampoco la casualidad tampoco a veces hay gente que cree en la transparencia yo creo bueno también lo hace por alguna razón nada es gratuito y nada es altruista yo creo que el soldado Manning era un equivocado locoide pero era una persona bien intencionada por cierto un ejemplo más de fake news que se me había olvidado lo tenía por ahí apuntado las encuestas no hay fake news como las encuestas el mayor fake news están los currícula y las encuestas las encuestas aciertan todos todos igual que todos el mayor fake news es el día siguiente al eje m que todos como hemos crecido todos hemos ganado somos los primeros todos no sé también la noche electoral es una feinio todos ganan en las elecciones pero no no lo de las encuestas a mí me parece que es una a mí sinceramente me parece que es un dislate que una encuesta de 600 señores te diga lo que van a votar en Torralavega es que y en Socuellamos y en Huelva y en Zamora y en Olot y en no sé dónde es que me parece de locos y lo estamos aceptando y los periodistas lo aceptamos y oye y hay que ver lo que ireamos en unas encuestas que son claramente sesgadas muchas veces otras no no digo que hay encuestadores estupendos aquí tenemos un amigo que es Narciso Michavila que es el de GAT3 que es muy bueno y acierta ese sí acierta los demás no aciertan es que el único que acertó aquí en las selecciones catalanas fue Narciso Michavila el único que ha acertado y se ha atrevido a hacer una encuesta por cierto en las selecciones andaluzas ha sido Narciso Michavila y era muy difícil acertar otras encuestas oye 500 una muestra de 500 estás que hace a veces algún periódico que yo me sé y que no voy a citar 500 encuestas ámbito nacional universo no sé qué telefónica encuesta telefónica y ya previamente sesgada y a lo mejor las del CIS las del CIS comparten es todo esto según lo que me dicen algunos expertos pero a mí eso hablando de fake news esto sí que es una fake news hombre las encuestas ¿cómo no? como dato las de Cataluña no os creáis ninguna ninguna de que esté por debajo de 1600 tengo ¿sí o no? ninguna porque se ha de saber leer y el que no lee que os puede sacar conclusiones que pueden no ser únicas se las se puede hacer con vulneradas sí pero solo las encuestas solamente quiere decir que son muy caras exacto por eso se hace encuestas ahí estamos hecha para la propaganda pero si tú tienes una encuesta bien hecha y tienes unas manitas que leen pueden leer qué es lo que puede pasar a cabo de cuatro días o a cabo de quince días y puede pasar muchas cosas gracias Isidra Molás también miembro del consejo asesor tenemos una palabra pedida y un matiz de Morgado a continuación y cerraríamos ¿yo? no, allá mi nombre es Olaterol vengo de la idea de la investigación de mercados y no voy a hablar sobre las encuestas no, los de mercados están bien son las políticas sino sobre un tema que habéis hablado vosotros y sobre habéis dicho que habéis preocupado en concreto creo que ha sido Toni sobre el sesgo de la información que recibe nuestra juventud ¿no creéis que eso simplemente se nos afecta porque en medio no nos están cercanos porque ¿qué diferencia hay entre el sesgo que recibimos en información de los que no son tan jóvenes? toda nuestra información está sesgada ¿por qué la de ellos tiene que estar más que la nuestra? mira porque es una puerta abierta a las FEC News porque la información está toda sesgada o sea yo desde el primer que no te ve la información es toda sesgada pero ellos reciben o sea información que no es de los medios de comunicación o sea la fuente puede ser cualquiera a veces mis chavales me vienen y me cuentan oye papa ¿qué ha pasado esto? ¿qué ha pasado? o sea y al final dices oye que no que esto marque esto no es cierto entonces claro el problema es que él porque tiene a su padre que es un enfermo de estas cosas pero si no entran en una dinámica de que se creen cosas que simplemente no han pasado bueno en el tema sanitario tres cuartos de lo mismo sí pero a ver yo lo quería decir en el sentido de que nosotros si que utilizamos los medios de comunicación y es verdad que es una información sesgada pero controlas al emisor tú sabes que si estás leyendo a la razón estás leyendo un diario conservador de la derecha eso nada nada contrario a la independencia etcétera etcétera estás leyendo la ara y sabes lo que estás leyendo o sea controlas al emisor su ideología y entonces puedes valorar la información que lees en función de tus criterios y tu forma de ver las cosas puedes hacerte tu propia idea ellos no ellos lo consumen todo no diferencian ni tampoco identifican porque como no han leído los medios de comunicación a lo largo de su vida nosotros yo me acuerdo de ir el domingo casi con una carretilla a comprar los periódicos ahora ya no vas a comprar los periódicos te levantas por la mañana y en casita tranquilamente con el café coges tu maquinita y te pones a ver lees el titular sesgado venga ya paso leo otra cosa es que es imposible leerlo todo o sea yo me acuerdo cuando empecé en esto que había dos canales de televisión cinco periódicos y cuatro radios ahora esto es una selva una selva y lo llevas al nivel local y en el nivel local sigue siendo una selva porque hay cuatro digitales dos o tres emisoras de radio que es un poste con un señor con un micrófono y punto pero ellos no ellos se lo leen todo de todos los lados y luego estos youtubers que tienen una influencia bestial como antes apuntaba Fernando como ellos sean fan de uno o de otro es alucinante y todos son fan de alguno y todos son fan se lo tragan pero sin masticar con lo cual a mi lo que me preocupa es eso porque esta generación dentro de diez años cual será su nivel de información porque lo del Kremlin que decía él el año pasado un compañero de la cadena SER estaba alucinado porque habían hecho unas pruebas para contratar a la gente que hiciera las suplencias del verano y venía horrorizado no sabían quién era el presidente de la Generalitat por ejemplo hombre yo ya no te digo que sepas cómo se llama el consello o consellera de Agricultura consellera pero claro que no sepas quién es el presidente bueno o sea le preguntabas quién había sido el anterior bueno ya bueno olvídate o sea el nivel de información era bajísimo profesionales que hacían carrera pero eran periodistas ya pero ahí el problema es que ahí es donde entra lo que ha dicho a ver es fundamental que en los colegios en los institutos e incluso en las universidades se creen cátedras o llámalo como quieras de explicación de la actualidad es importante a mí sobre todo me interesa mucho porque periodistas veteranos como yo podríamos ir ahí en un dinerín que nos quede no es verdad hay muchísima gente que ya tenemos la formación suficiente como para decirle yo consumí una clase entera con la palabra ahora y ejemplos de la palabra ahora cuando tú quieres titular algo y poner pingando con una sola palabra a alguien dices Pedro Sánchez dice ahora que apoya el artículo 155 luego ya lo has dicho todo oiga Pedro Sánchez ese sí que es un fake porque usted ha dicho que apoya y luego no apoya no sé qué entonces solamente con una palabra y hay ejemplos preciosos sobre todo ahora solamente con una palabra puedes absolutamente manipularlo todo eso hay que explicar solo a nuestros a nuestros chicos a nuestros jóvenes hay que explicárselo cuanto antes porque eso es la clave de su desarrollo intelectual futuro y de que no estén comprando todos los días una mercancía averiada esa es la verdad y no lo estamos haciendo o algunos colegios sí lo están haciendo creo en algunos sitios lo están haciendo pero vamos efectivamente eso si tenemos que sacar una conclusión de esto una conclusión positiva es elevar una respetuosa instancia a nuestras autoridades cuya vida ha guardado muchos años y oiga esto esta señora ya voy a decir una cosa que no puedo tampoco reprimirme es que llevamos dos gobiernos dos gobiernos de signo distinto en los cuales que demuestran el escasísimo interés que tienen por la educación de este país ¿por qué? simplemente porque el ministerio clave clave lo hace incompatible con el ministerio portavoz que simplemente te lleva el 100% de tu tiempo con lo cual ¿cómo podíamos esperar que don Íñigo Méndez de Vigo persona excelentísima y tal se ocupase un solo minuto y sé muy bien de qué hablo porque yo me dedico a estas cosas de la educación sé muy bien de qué hablo ni un minuto dedicaba que es exactamente lo mismo que dedica la señora Cela que ha ido a las cortes ha presentado un anteproyecto de borrador de draft paper sobre educación que no hay Dios que entienda lo que quiere decir ahí que esa es la verdad porque sabiendo entre otras cosas que no lo va a poder sacar adelante porque no va a tener tiempo entonces hasta que se tome en serio en este país desde arriba y desde las consejerías y desde las concejalías el tema de la educación hasta que no se tome en serio esto no avanzará este es el problema que es que realmente no se lo tomen en serio vamos a hacer venga el ministro de educación mismo que se dedique a ser portavoz ala ya está ya están un matiz final y está cerrado ya Fernando o Antonio no creéis también que la fake news que en el fondo lo que busca muchas veces notoriedad y atracción de audiencia podrían estar también muchas veces relacionadas con la crisis económica que están sufriendo muchos medios por la competencia digital si ya te digo que el periodismo necesita medios para hacerse bien el periodismo necesita medios pero esencial estar ahí yo creo que detrás de cada fake news hay como detrás de cada exclusiva hay unos intereses apañados y vamos los periodistas si si nos atuviésemos a la pureza de las fuentes que nos cuentan una exclusiva detrás de cada exclusiva hay una amante despechada la mujer de guerra un contable que no cobra fanshouen de filesa una rivalidad comercial unas ganas de hacer la puñeta a otro un no sé qué un villarejo que quiere salir de la cárcel detrás de todo esto y eso es en el fondo esas motivaciones también hay que incluirlas en las fake news también y por eso mismo yo insisto es muy importante explicárselo a nuestros chicos hay que explicarles oiga es que te van a manipular por aquí desde la hora en el titular hasta mira qué casualidad ahora se desvela qué casualidad ahora que se va a empezar un juicio se empiezan a desvelar cosas sobre el supremo pongamos por caso que no es el caso claro como va a ser pero bueno digo es que todo esto para hacer un análisis de la realidad para hacer un análisis de la realidad certera hay que tenerlo muy en cuenta y no lo tenemos porque no lo tenemos porque no lo explican entonces pues claro hay que explicarlo bueno pues yo muy rápido sigo siendo pesimista yo más rápido todavía mi tú bueno pues cumpliendo con el horario previsto gracias de verdad hemos pactado ese diálogo adaptado al mundo del periodismo que queríais más interacción y me parece que ellos al final pues son los que van a llevar el tema adelante y ha salido bien siempre me lo ponen fácil los dialogantes porque tengo por costumbre que cuando acaba un diálogo anuncio cuál es el tema la fecha y los dialogantes próximos y esta vez es verdad que hacéis alusión con Arciso Michavila por los temas de huelgas de Renfe está hoy aún en camino se incorporará dentro de un rato y luego a las 5 al consejo asesor del que es miembro el diálogo décimo el décimo diálogo que cumplirá estrictamente con ese día que queremos siempre de trimestre el 21 de marzo fecha el tema es las encuestas de voto en la sociedad líquida que acaba de pasar y los dialogantes serán el propio Narciso Michavila que es miembro de este consejo asesor de la escuela de posgrado y Kiko Llanera hombre la ha escogido creemos que va a ser una buena pareja de diálogo es un buen analista muy buen analista los dos y es verdad se decía que GAT3 es bueno dicen los expertos yo es lo que leo y lo que veo luego a posteriori es el que más acerta en tema de encuestas por tanto 21 de marzo a las 12.30 Narciso Michavila Kiko Llanera debatirán dialogarán y abriremos luego el debate con el público sobre las encuestas de voto en la sociedad líquida título dado por los propios dialogantes gracias a todos por estar aquí que tengamos una buena un buen cierre de año y empecemos el 2019 como podamos en esta incertidumbre con la que convivimos diariamente pero en cualquier caso nos iremos adaptando al día a día que es donde demostraremos nuestra capacidad de supervivencia gracias a todos una vez más y nos enfilamos ya hacia el décimo diálogo gracias gracias aplausos 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 gracias a todos a todos a todos gracias a todos